Cuando eres emprendedor, no solo necesitas una buena idea, también necesitas saber vender tu producto o servicio y que sea atractivo. Por eso se realizó la charla 5 simples pasos para mejorar el diseño de tu producto o servicio, en donde dos expositores de la empresa Bosmo dieron tips a los emprendedores asistentes para mejorar el desempeño del negocio. Uno cuando parte tiene todas las ganas, pero hay una serie de interrogantes que van apareciendo y otras que uno quizás ni siquiera se plantea, así que esta es una buena instancia para conocer de gente que ya ha estado en esto. Sirve para fortalecer, capacitar y ordenar, ordenar, porque uno cuando empieza a emprender es muy desorganizado y el orden es el camino de buen éxito. El Departamento de Proyectos Sociales y Emprendimiento de Las Condes organiza charlas mensuales para ayudar a los emprendedores. Infórmate de más enviando tus dudas a emprendimiento.cl.